¿Qué se me hace? ¿Qué se me hace que ya se fueron al barco sin nosotros? ¡Yujú! ¿Tiene rollo? Sí. Oye. Ya no estoy. Ya no está. Ya no está. Mira, mira, volteen para acá tantito, Mijael. Dile chisa, papi. Chis, Mijael. El desayuno antes del barco. Saludos a Mijael. ¿Con quién vas al barco? ¿Con quién vas al barco? Con mamá y con papá. ¿Con quién más? Con ti, Erick. Hola, Erick. Galia, hola. No hay una cucharita por ahí. A ver, ¿por qué subieron los kilitos? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Por qué? No he comido nada. No he comido nada. No he comido nada. Mirá. ¿Ya está? ¿Qué está la cocina? Pura lechuguita. Mira. ¿Qué? Galia. Ahí voy Ya 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 Hase Voltealo Mart Ahí voy Ricky Enseña a la mamá ¿Qué tienes ahí? La presión de mi ¿Dónde están ustedes? Sí Pero dí, sácate ese día en la cámara, ¿dónde están? Aquí En el barco Ahorita te doy Manden besos Gracias Ahora sí van a ver todo lo que Shapiro se va a comer De desayuno De desayuno Este es su segundo desayuno Dos platitos Y fue por más Provechito Shapiro Di algo ¿Cómo te caen tus papás? ¿Quién te cae mejor, tu papá o tu mamá? Mi papá ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Por eso Por eso Ahora abre la boca Qué bonito Saca la lengua Eso Muy bien ¿Qué más nos quieres decir? Muy bien Y adiós Adiós Esto es suya Papi, me quiero ver Me quiero ver, papi Ahí voy Estamos tomando cómo comen sushi Bob, ¿qué comiste? Un bolso Rebeca ¿Qué comiste? ¿Estás a dieta? ¿Tú, Sonia, a dieta o no? Dile, vaya a la cámara No va Mijael Hola Soyiamente Fui a pedir Una Spragação Solo No, no, no. No, no. No, no, no. Me lo tomo a los dos. Me lo tomo con todo el tiempo. ¿Se durmió? Espérate que me voy a tapar. Apocalipsis. ... Por el señor puise. ¡USEC! ¡Atención del cuartoño! ¡Viva suea! ¡Espera catching el sucio! ¡Atención del morro deار! ¡Atención del cuartoño! ¡Bravo! ¡Bien! 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 A ver.. ¡Le tomas pa que salga yo! ¡Bien! ¡Y con ustedes! ¡Denis! ¡Nos entes, los entes! Y la bebé que viene en camino ahí está, ahí está su panzita bonita Micael, dale un beso y un abrazo a Zayde Moise. Me ando buscando. ¿Tiene micrófono esta cosa? Sí. A ver, déjame felicitar yo. Felicidades, Zayde. ¿Qué pasó? Estormudo a mi pobre hijo. ¡Regresen para la foto! ¿Qué pasó? Estormudo a mi pobre hijo. ¡Hola! ¡Hola! A ver, que te toques. A ver, píquenle. Pa! Dícale no. Ven, suéte aquí, papá. Le la ventana, para que veas. ¡Ah! Vamos a ver al camarógrafo. Yo también vine. ¡Hola! Saluden. A ver la panza, Denisse. Marineros, ¿qué andan pidiendo? ¡Emergency! Jacobo Claudico. Ricky también. ¡Ja, ja, ja! Se acaba la aventura del día de hoy. Call 911, por favor. Se los llevan, se los llevan porque la lancha naufragó. Los marineros de Aguadulce fracasaron. Estaba mal su lancha. Ahí van, ahí van. La mamá defendiendo al marinero de Aguadulce. Estaba mal esa lancha. Se las vendieron mal. La evidencia es muy clara. Hundieron la regata. Y ahí tenemos a uno rescatando su... Ahí tenemos a Ricky esperando a ver si le vuelven a dar otro velero. Espero que tengan seguro. En lo que suben, tomamos a mamá, a Bobesonia, a Mijael y Galia que se sentó en la arena. Y ahí tenemos nuestro barco, el Princess. Para que vean que la lancha sí jalaba de ellos. Ahí está el velero, funcionando. Sin ningún problema. Ahí vamos a Ricky. ¡Protegiéndonos de la lluvia! ¡Está lloviendo fuerte! ¿Qué pasa, Denisse? ¿Qué pasa? ¡Qué pasa, Denisse, qué pasa! ¡Sonia, voltea, voltea, voltea! ¡Viva, voltea! ¡Nos vemos! ¡Viva! 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 ¡Gracias! Está lloviendo fuerte, ahí está el techito todo mundo Caperucita azul Está lloviendo bastante duro ¿Y dónde estás? Oye, niña, la cámara no cerca Me cae ¡La orden! ¡Hola Denise! ¡Hola! 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 ¿Cómo llegaron los monones? ¿Cuándo llegaron? ¿De viaje? De viaje A las ocho y media ¿Sí? ¿Y quién te cortó el pelo? Uno señorita ¿Y cómo quedaste? ¡Bien guapo! ¿Y tú Galea, cómo quedaste? ¡No guapa! ¡No, bien guapa! No, porque no es tu pelo Está bien No está peinada ¿Y quién le aparece ahí? ¡El pastel! ¡Es mamá! Bueno Las cantamos ¡A ti! ¡A ti! ¡Despierta! ¡Papi despierta! ¡Mira que ya amaneció! ¡Y a los pajarillos cantan! ¡La luna ya se metió! ¡Ahora ven inglés! ¡Una, dos, tres! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! ¿Y se la saben en hebreo o no? ¿Cómo empieza? ¿Cómo empieza mamá? ¡David! ¡Mamá! ¿Cómo empieza? ¡Ayom yom mulede! 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 ¡Palpa! Espérate, ahora que te va a caer de atrás. Una, dos, tres. ¡Sóplale, papá! Espérate, sopa. Tú vas a la amarilla. Ayúdale, David. ¡No soplan! Sin babas, Mijael, sin babas. No soplan, ensucian, no te metes a hablar. Tú no te alivias. No te acerques tanto, papi. No, Mijael, escupiendo no. ¡Bravo! ¡Quiero flan, quiero flan! ¡Mordida, mordida! ¿Tú no le quedas mordida? No. ¿Papi le da mordida? Sí. ¿Papi le da mordida? Espérate, espérate, espérate. Papi le da mordida. ¡Cochino! Oye, era un amor. Mijael queriendo apagar su pastel, su flan. ¡Bravo! ¡Cuidado! ¡Cochín, cuidado! ¡Bravo! ¿Qué tal está caliente, mamá, qué tal está el flan? Muy bueno, ya le quedó todo bien, mamá. ¿Tú también quieres que Belita es de cumpleaños? Sí. A ver, aquí en mi flan. Pero sabes qué? ¡Ponos en tu cumpleaños! ¡Ponos en tu cumpleaños! ¡Ponos en tu cumpleaños! ¡Ponos en tu cumpleaños! ¡Bruedo! ¡Bravo! ¡Hola! ¡De acuerdo! ¿Acuentra que los besitos van juntos? ¿De aquí? ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A la contada! ¡Las pompis bajan el piso! ¡Ven bajando! ¡Bajan las pompis! ¡Nada más con los brazos! ¡Abajo las pompis! ¡Abajo las pompis! ¡Abajo las pompis! ¡Bien! ¡Abajo las pompis! ¡Abajo las pompis! ¡Dos票! ¡Nada más con las Strengths! ¡Abajo las pompSi! ¡Firme! ¡Abajo las pompis! ¡ свет! ¡Está un par de trip pansis! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Vamos! 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 2 3 4 5 7 8 8 9 10 10 11 11 12 12 13 14 16 16 16 16 17 17 17 17 18 18 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 21 21 21 22 22 22 23 21 22 22 22 22 22 23 23 24 25 25 22 23 24 25 25 25 25 22 25 27 28 29 29 25 ¡Ven con él! ¡Aquí me está la tarueja! ¡Ahí está, Jenny! ¡Ven! ¡Aquí me está la tarraja! ¡Aquí me está la tarraja! ¡No! ¡Ven! 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 ¡Aquí me está la tarraja! ¡Gracias! ¿Quién es Jennifer? ¿Quién es Jennifer? ¿Quién es Jennifer? ¿Quién es Jennifer? Además se subió con los robos y se metió este lupo. Además está con Jennifer pero no es este lupo, ¿no? ¡No! ¡Soy esa loca! ¡Ajá! ¡Para de manos! ¡Yos! ¡Yos! ¡No! ¡No! ¡Buenos que están todos los波ones! ¡No! ¡Y nosotras hasta el你 absenteck bosque! ¡Porque no! ¡Nosotras hasta el que recién está Rudolphal! ¡ Marxiendo! Era increíblemente para ti, antes de Eighthmana que Tyló. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Ya la dejó? Se sintió mal que no lo dio. ¡Gracias! ¡Está bien señora! ¡Nomás se quedó dormido! Estaba yo y yo y empezó todo sorplicito y como iba a devolgar el estómago. Y luego lo de repente se empezó a dormir y empezó a elegir el puente. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que te gusta? which color choose one color green red green okay where is it oh you found a green magic in the paper in the mail now watch corner to corner corner to corner we have work yeah we're gonna stand on the circle stand on the circle right on the circle here because we're going to sing happy birthday to you stand on the circle accordion wake up happy birthday to you happy birthday to you happy birthday birthday happy birthday to you hey 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 I'm in the circle here okay now shake his head happy birthday to you shake 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 his head happy birthday to you happy birthday to you Romeo это는데 да это год да вот это молодец это Birazкат Pasas a volar. Pasas a volar. Oh! Ah, ese es el sky. Wow! Yes, yes. Lenny, over here. Stand on the surface. There we go, very good. Ya tiene las salas extendidas. He's ready to fly. Uh oh. El mundo, ready? Count. Five, four, three, two, one, zero. Wow! That's everything before. Uh oh, doesn't touch it. Okay. 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 Sit down. He's going to blow the cup. One, one, two, three, blow. Blow. Yeah! Bravo! Bravo! Oh! 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 Okay! I'm going to hold him. It's okay! All right. Yeah, okay. All right. All right. One, seven, you see? y dos alitos y tres eh cuidado subete que hay muy grande desde aquí los puedo siéntate aquí mira dos me rindo que paso en el brincolín Pepe la verdad no paso nada fue un espectaculo nunca antes visto pero te lo perdiste y 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 ¿Quién está ahí arriba? El super rebotada Si ¡Me voy a botar! ¡Muy bien, Mijael! ¡Muy bien, Mijael! ¡Mate, tómale acá la panza! ¡Excuse me! ¡Excuse me, excuse me! ¡Para que salga! ¿Ya le tomaste? ¡Ya! ¡Ay, no hice un toque! ¡Ahora, cójale! ¡Yo nada más voy a hacerle un pajarito! ¡Salí un pajarito! ¡Tómale! ¡Tómale, papá! ¡Le estoy tomando! ¿Cómo das marometa, Mijael? A ver. ¡Es el súper rebotador! ¡Te quito el broche, Gael! ¡Espera, espera! ¡Te quito el broche para que no te duele! ¡No, pero mira! ¡Ahora sí! ¡Míralo! ¡No, lo ligan! ¡Por si no lo vas a durar! ¡A ver! ¡Voy! ¡Mira! ¡No se lo fue nada! ¡Ay! ¡Mijael! ¡Se para de manos! ¡Mira, pero mira! ¡Fíjate dónde vas a caer! ¡Voy! ¡Fíjate dónde vas a caer! ¡Fíjate dónde vas a caer! ¿En qué mes estás, Denise? ¡En el séptimo! ¡Cerrando el séptimo! ¡A ver, párate y un perfilazo! ¡Me puedes enseñar la panza! ¡Vamos a enseñar la panza! ¡La panza de Nami! ¡A ver! ¿Quién le da un beso a la panza? ¿Quién le da un beso a la panza? ¡La de Galia! ¡Ay! ¡La de Galia también su panza! ¡A ver la de Mijael! ¡Oh! Oye, Mijael ¿Cuántos años tienes? ¡Cinco! ¡No! ¿Cuántos tienes? ¡Cinco! ¡No! ¿Tu fiesta fue de...? ¡Cinco! ¡No! ¿Tú, Galia, cuántos años tienes? ¡Dos! ¡Dos! ¡Muy bien! Yo tengo... Yo tengo cuatro cero ¡Cuatro! ¡Sí! ¿Y tu mamá? ¡Muchas! ¿Eh? ¡Cuántos! Bueno, y... ¿Cuántos tienes años? ¡28! ¡Ah! ¿Quién me está empujando? Bueno, vaya ¡Ay! ¡Muy bien! 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 ¡Oh, chiney! No voy a tomar empujar. ¿Eh? ¡No! Yo te voy a empujar a ti. ¿Listo? ¿Tú no me lo metes para atrás? ¡Sí! ¿Has visto? ¡Sí! ¡Una, dos, seis! ¡Suéltate! ¡Eso! ¡Fuye! Ahora yo me lo meto para atrás. Ok. Ahora papá, pongo él aquí. Agárrate. Agárrate. No quieres hacerle como a papá. Ok, pero agárrate. Agárrate ahí. ¿Por qué no quieres hacerle como a papá? Ok, pero agárrate fuerte. Agárrate, Galea. ¡Ay! Agárrate atrás. ¿Listos? Sí. Agárrate fuerte, Galea. ¡Una, dos, tres! ¿Qué haces, Galea? Pipí. Pipí. ¿En el jardín? ¿Eh? Sí. ¿Y Popó? ¿Y a quién tenemos por aquí? A un campeón en el brincolín. A ver, enséñanos cómo brincas. ¡Ea! Muy bien. Adiós, Zulini. Oye, Mijael, ¿tú qué haces ahí? Ah, muy bien. Les llegó la hora del desagüe. ¡Barbara, barba, barba! ¡Como el rabino! ¡Galea, voltea pa' acá, mami! ¿Te la quito? ¿Cómo no? ¡Ah, la barba no te deja! Se le metió a la oreja. ¿Se te metió a la oreja? Ya, te la quité. Ahorita te enjuago. Oye, ¿qué tienes en el pelo? ¡Mijael, voltea! ¿Tienes un pastel? ¿Te enjuago las manos? ¡Ah, la barba! ¡Ay, yo te voy a echar de lazo! ¡Ay, te voy a agarrar la nariz, de la nariz, de la nariz! A ti también te voy a agarrar la nariz, de la nariz, de la nariz. ¡De la nariz! ¡Galia! ¡Hola! ¡Hola! ¡Mijael, hoyo! ¡Hola! ¡Hola, mami! ¡Hola! A ver, cántenme una cancioncita. ¡Poncita! La de Ichi Bitsi Araña, mejor ándale. La de un jabón, que el jabón se comió las burbunas de mortón. No, porque... Ya... Pon duro en los pies. Ok, tú pon duro en los pies. Volte a ver a papi. Con papi. ¡Ay! ¡Ay! Ahora sí, yo me callo. ¿Ahora le toca a mi hija? ¡Ah! ¡El jabón yo! ¡Ay, luego tú! Primero, Mijael, ¿a ti ya te tocó? Ahora le toca a mi hija. ¡Ven, Mijael! ¡El jabón yo! ¡Párate aquí! ¡El jabón yo! ¡El jabón yo! ¡Sí! ¡Ponja tu pies ahí y yo! ¿Pies a los pies? ¡Pies a los pies! ¡Sí! ¡Espérate, párate! ¡Párate! ¡En cuanto aguanto! ¡Listo! ¡Listo! ¡Sí! ¡Muy bien, Mijael! ¡Bravo! ¿Para tú? Yo no tengo un fruto de carne. Mijael, arrímate un ladito, porque si te cae, no te caiga encima. ¡Mijael! Mijael, arrímate un Ahora, ¿y ti viste araña? Y si la llevó, salió el sol, se secó la lluvia, y si viste araña, otra vez subió. ¡Bravo! Ahora una de conejo. Los conejos, manaderos, se levantaron primeros. ¡Epa! ¡Vamos a ver sin lugar! ¡Ahí lo tengo! ¡Ahí lo tengo! ¡Ahí lo tengo! ¡A mi caballito! ¡Ya te doy! Ahora, ahí en la frente. ¡Ya voy a subir! Mijael. Ahorita, ahí en la frente. ¡No, ahorita no! ¡Ahorita no, ya! No, por cierto que... ¡Me voy a subir! ¡No! ¡Ya me voy a subir! ¡Come! ¡Come! ¡Come y a volar! ¡Ay! ¡Ya me voy a subir! ¡Come! ¡Come y a volar! ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Cuál lo vas a cantar? ¡No! 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 ¡Canta una canción bonita! ¡Canta una bonita! ¡Va! ¡Dile Shma! ¡A ver! ¡Dile Shma! ¡Que si te lo sabes! ¡She! ¡Ma! ¡Isra! ¡Israel! 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 ¡No! ¡Así no, David! ¡No! ¡Así no! ¡Tú te voy a bajar! ¡No! ¿Qué te va a bajar? ¿Dile Shma de la noche? ¡O canta una! Bueno, ¿se va un pavo? ¡No! Entonces, canta una canción... Si te quieren contar cositas malas de mí, jugaremos a volar. Y diles que yo no vi, que yo no vi, que yo no vi, que yo no vi. Ok, ahora díganle adiós al video porque ya se está acabando este video. Dile bye. Dile, ¿cuántos años tienes, Galia? Dos. ¿Y Mijael? Veintiséis. Ustedes un poco chico, eh, para tener veintiséis. Estamos a finales de marzo del dos mil tres. Faltan dos meses para que nazca la hermanita nueva. ¿Dónde está la hermanita nueva? En tu panza. Y yo no sé a dónde va a salir. Por ahí va a salir. ¿Y cómo se va a llamar su hermanita? No, échate para atrás, Mijael. Mori, Gari, Gara. ¿Cómo se va a llamar su hermanita? Yael. Y Garia, ¿cómo quieres que se llame? Garia, Garia. No, Garia, tú te llamas. Bueno, díganle adiós a la cámara. Bye. No, 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 no. Aquí está papi. No, 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 y no. Mijael, échate para atrás. Y ni, ni. Hazte para atrás y no nos sales. No, tú eres una minita porque no. Ahí va. Ahí está la bebé. Ahí está mamá. ¿Dónde está la bebé? Dale un beso a la bebé. Mijael, vele a dar un beso a la panza de mamá. A la bebé. Ni, 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 ni. No, eso no sé. Ok. Ya. Bye. Bye. Bye.